¡Mirá, mirá! ¡No había olvidado de eso! ¡Mirá, mirá! Muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé cuándo fue el nacimiento exacto, porque no vamos a ir a los libros del comienzo de las publicidades. ¿Cuándo entra la teta en el universo de los medios y de todo? El pezón todavía no, pero el pezón es pornografía, la teta no. Es una cosa muy importante. Pero van de la mano. La teta de madre. El pezón y la teta van de la mano. Sí, van de la misma mano. Lo lindas que son las tetas, además. A mí me molesta un poco el mal uso que se hace de la teta. Soy una defensora de las tetas hace varios años. ¿Cómo es el mal uso de una teta? El mal uso o la mala interpretación de la teta. No, no. ¿Qué está diciendo la teta? ¿Qué está diciendo? El mal uso es porque no te la comparten. De cada uno lo usé como quiera. Pero siempre fui una defensora de las tetas con el tema de... Escribí varias notas sobre el tema. Arriba las tetas se llamaban mis notas periodísticas en varias revistas. Porque siempre me pareció que el tema, viste, de la mujer que siente que está cosificada, si las muestra, si las tiene grandes, si usa el escote, que en realidad es una autocosificación porque lo que vos pensás sobre mis tetas, problema tuyo lo que vos pensás sobre mis tetas, que yo las tengo, que son divinas y que me gusta mostrarlas. Pero no me quema que las mujeres también muestran las tetas para que los hombres le vean las tetas. Como o sea, mostrar las tetas porque te gusta mostrarlas y si vos las mirás... Y para calentar, porque digo, me parece que está bueno... O sea, vos no necesariamente... Es obvio, vos por ahí lo mostraste, da la sensación para provocar, para calentar, lo cual me parece perfecto porque digo, muestra todavía que siendo madre, todavía tiene deseo de provocar, de seducir, de generar un montón de cosas. Lo cual está buenísimo. Digo, el contexto no es acá que está con la madre para dar de mamá. Pero por ejemplo, vos vas a un lugar, a una discoteca, esperá, vas a una discoteca y hay unas chicas con unas tetas de este tamaño y con un escote de este tamaño. La pregunta, ¿por qué esa chica eligió ese vestido para esa noche? Porque ella quiere mostrarlas. ¿Para quién? Se siente así, se siente linda así. En general, mostrarla para ojos, ojos que pasen. Me parece perfecto que la muestre. Sí, obviamente. Sí, a mí me parece que el tema de, aparte de... A ver, yo a esta altura de mi vida, mostrar las tetas, es una, me resulta una pavada. Porque en algún momento quizás tuve el prejuicio de decir, uy, tengo tetas grandes, mejor me las tapo para que vean que soy inteligente, que puedo decir cosas copadas y no sé qué. A ver, una taradeza tómica que te pasa en el culo. Pero, ¿una teta grande anula la mente? ¿Una teta grande? No, 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 es algo que a una le pasa. No, no, es algo que a una le pasa. No, no, es algo que a una. No, perdíme. Las dos anulan lo que uno pide. Por eso yo me tengo que achicar el pene para que la gente me escuche. Bueno, es... ¡Buah! ¡Más! Siempre pasa por una, ¿no? Pasa por una. Esa una a la que le pasa eso, a la que siente eso, y la que se, como que se corre de ese lugar, de no se puede ser sexy, no se puede mostrar una teta, porque si no, no van a escuchar lo que digo. Probablemente además no escuchen lo que una dice cuando muestras la teta. Bueno, si sos papel andro, son posiblemente no tenemos pelotas. Pero es un problema del otro. Pero es un problema del otro. De cualquier manera, con esto de que todos querían ser amamantados por Marciota... No, todos no, ¿eh? No generaliza. No, bueno, dice el Graf. No digo yo. Dice el Graf, estoy diciendo el Graf. A partir de esa sesión, yo suicidé mis tetas hoy. ¿Por qué? De esta manera. La suicidé. Y creo que después de esto, que les voy a mostrar nunca más, van a querer... ¡Pero otra más que se opera, me pega un tiro! No van a querer ser más amamantados. No, ¿por qué? ¿Qué piensas? Es... ¡Basta, Padrini! ¡Hijo de puta, te voy a matar! ¡Te voy a matar, maldito! ¡Vaná! ¡Tarado, tarado! ¡Te reclamo al mal uso de mi madre! ¡Aquí va! ¡Dame, dame la simante! ¡Paprini! ¡Hijo de puta! ¡Aquí va! ¡Paprini! ¡Paprini! Ahora, ¿cuándo una teta es motivo de... No, pero de verdad lo pregunto. Son más lindas las tetas. Es algo que me intriga. Me intriga a partir de tu planteo. ¿Cuándo una teta es motivo de excepción? ¿Cuándo una teta es motivo de la cama? Es un concibio, pero déjense vueltas. Dense vueltas. Más huevos. Aguanta, Aguanta, Aguanta. Aguanta, el pasito de salón. Gracias, Marito. Roberto, estamos re calientes. Marciota, vos venís bien de Cote. Nosotros acá tenemos dos cabezas de enano. Súper, Cardini. Cardini, ¿hace cuánto que nos tocaba una teta? Ya no me decora. Está acá, está acá, lo tengo ahora. ¿Quería acariciarla? Qué muy bonita. Ojo, somos tetas de madre. Hamilton, guardá la guita. Son como dos tetas. Ahora, ahora mi compañero va a decir algo muy especial. Muy especial. Muy especial. Este es para vos, Emilia. Mira, yo. Me caigas para arriba. Me caigas para arriba. Porque lo más lleno, te estás ganando. Vamos. Cuidado, tenés que caminar juntitos. Que no se abra el breteo, porque se me van a dar mierda. No, 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 no. Gracias.